En mi canalito el Caifán dice Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo Amar, solo mírame de frente Y en mi sofá Esta para mi canalito el Caifán Ahora le pinche Caifán Ahí va a su regla papá Suena el tema Se llama tú, tú mi gran amor Que otro amor nunca pagará Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar Muy fuerte toma mis manos Y en ellas tú sentirás Toda la fuerza que muevo Y nada debilitará Todas las ansias que tengo De abrazarte y quererte más Ahí está para Carlitos de New York Carlitos se me vio olvidado, me cae Pero ya la estoy buscando, eh Me da el tiempo y te la pongo ahorita en chinga Y dime es más, te la voy a poner porque tú Tú llegaste primero, ok Sale Carlitos de New York Ahorita te la pongo en chinga, me cae Ahora me haces tan feliz Te quiero, te amo Tú, tú, mi gran amor y mucho más Tú, escondida en algún lugar Tú, ahora me... Ahorita viene la nalgoncita para Carlitos Linares y toda la gente de Puebla ¡Sí, señor! ¡Wiwi! Sí me alcanza, sí me alcanza el tiempo Dice compadre Manuel, un saludo muy especial Y una pachurro para felicitar a mis hermanas Maribel Díaz Ella la escucha ahí en Chicago, Illinois Y Jamie Díaz Que lo escuchen en Almoloya del Río De parte de su hermano Juan Luis Díaz ¡Sí, cuñado! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡No! Juan Luis Díaz, no, ¿cómo crees? No, un abrazo, papá Ahí está para las hermanas de mi amigo Juan Luis Díaz Para sus hermanas Maribel Díaz Y para Jamie Díaz Una en Almoloya del Río y la otra en Chicago, Illinois ¡Ahí está! Y carnalito Juan Luis Díaz Sí, señor En el mero centro de Los Ángeles, California El Salsero Romano ¡Ahí va! Tú, ahora me haces tan feliz Escúchame y sabrás Cuando te puedo amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Okey, bueno, que lo que hicisteis Adelia, San José Alberto, hasta la colonia Cuauhtémoc, Sonido de Salsamanía. Vista para el Club Valentinos, San José, California. Hoy con el humilde Fori de parte del Drácula. Sale Che Drácula. Allí está para mi amiga Cris Alas. ¿Dónde andabas Cris Alas? ¿Por qué no habías llegado mamita? Tú, mi gran amor. Todos para Nereida, de parte de Drácula. Pero se escucha por la parte de abajo. Guapísima Nereida, las piernas más sabrosas que he visto. Me caen. Sí o no, Drácula, sí o no. Ahí va tu horror a pinche Drácula. Para mi carnalito Alcaifán, sí señor. Ya casi nos vamos. Sean felices. Se les quiere. Se les quiere de agrafa. Bueno pues hasta ahí nos vamos rapidito con el temito para mi carnalito. Mi carnalito es Drácula. Ahí está. Ahí está para mi canalito el Drácula el tema de Procura Procura no mirarme más Procura no ser infeliz Andele sabroso para mi canalito el Drácula Procura caminarme Andele china, andele china Ahí está para Cris Alas ¿Se acabaron los tamales o qué onda? Las lavandas son de nadie y la telerita Bernabé Quisiera Andele para Cris Alas y la china, mamacitas Procura coqueta ¡Que viva Santa Cruz Antizapana huevo!